Vamos de inmediato hacia la Unión Americana en Estados Unidos donde se encuentra radicada la licenciada Ruth Colindres, nuestra colega periodista con quien vamos a conversar en esta hora de la noche aquí en Sinfo Noticias a través de El Reportero Honduras. En esta edición estelar de El Reportero Honduras no se olvide de visitar el diario digital www.elreportero.hn y nos vamos de inmediato entonces en esta comunicación con la licenciada Colindres. Entonces, queremos consultarle con respecto al panorama que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos en el marco de esta pandemia, las reacciones, cómo se comporta la población en estos momentos en Estados Unidos ante el aislamiento y cuáles son las proyecciones. Buenas noches, licenciada Colindres, hasta el estado de Virginia en Estados Unidos. Muy buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los que nos están viendo pues a través de vía internet, a todas esas personas que nos están sintonizando aquí en Sinfo Noticias con el licenciado pues Alex Espinal, así es Alex, pues como a nivel mundial pues aquí en Estados Unidos no es la excepción, creo que ocupa hasta el momento uno de los segundos lugares de los países pues con personas más contagiadas a nivel mundial. Hasta la fecha, hasta este día pues se contabilizan más de tres millones de casos en Estados Unidos y el fallecimiento de 133 mil personas sin contabilizarse, licenciado, los del día de hoy. Actualmente pues la última noticia que hemos obtenido a raíz del presidente Trump, la decisión que han dado a conocer pues las autoridades en la Casa Blanca y conferencia de prensa ha sido el hecho pues de la reapertura o la reanudación de clases para el mes de agosto aquí en Estados Unidos. Hay sectores a favor y muchos sectores en contra. Sin embargo, mientras no se tome otra decisión pues las autoridades no le va a quedar otra pues que acatar la orden y ahí va a ser ya por último pues la decisión de los padres de familia si van a querer enviar o no este año lectivo pues a sus hijos a los diferentes centros educativos de acá de Estados Unidos. O esperemos pues que en los próximos días o en las próximas horas se llegue a tomar otra decisión por parte pues de las máximas autoridades. Si hablamos acerca de la población pues más de la población hispana que es la más golpeada ante el coronavirus, estamos hablando pues del hecho de que aquí no se ha tomado un toque de queda tan fuerte como en nuestro país Honduras. Prácticamente pues aquí las personas han tomado su propia decisión de no ir a restaurantes, de no andar mucho en la calle, de permanecer en sus casas. Aquí principalmente aquí en el estado de Washington, en el estado de Virginia, Maryland, las personas voluntariamente, Alex, sin poner toques de queda, no han querido salir. Y a conciencia. Exacto, han tomado conciencia de la situación. Aquí los restaurantes cerraron. ¿Por qué razón? Porque la gente no llegaba a comer a esos lugares. Los moles cerraron por mucho tiempo porque no llegaban las personas a comprar. No obstante hace ya como unos 15 días pues ya volvieron a reabrir estos restaurantes, a reabrir los moles, a reabrir las tiendas, pero ya todos con todas las medidas de bioseguridad. Y eso sí pues todos antes de entrar tú no puedes ingresar a ningún lugar de esto si no andas con tu mascarilla. Y en todos los lugares cuando entras vas a ver un bote de hielo en la entrada en la cual es obligatorio pues de que tú te frotes tus manos para así pues evitar algunos contagios. Interesante el comportamiento entonces de la población y eso es una ventaja para tener expectativas a corto plazo en cuanto a la erradicación de la pandemia. Que es algo que aquí en Honduras se ha concientizado a la población pero lastimosamente en muchos de los casos la gente no quiere entender que salir a las calles solo por salir y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad es un riesgo inminente que se puede contagiar a la población. Y en Ciudad Colindres entonces ahí no hay no hay posibilidad de que se pierda entonces el año entre... Pues creo que no, creo que no. Aunque la población no está de acuerdo en que lo... No está de acuerdo. Correcto. Prefieren mejor que se siga con las clases en línea. No obstante esa fue la determinación o la que se dio a conocer por la información este día por parte de las máximas autoridades de la Casa Blanca. Pero sí hay mucha preocupación, ¿verdad? Porque la gente no quiere mandar a sus niños a los centros escolares aunque algunos están pensando que tal vez algunos pues las tomen en línea y otros presenciales. O sea, que un grupo vaya un día a clases presenciales siempre guardando el distanciamiento social y que otro grupo se presente un día alterno. Unos en línea y otros presenciales. Esa es la otra opción que ellos están viendo, pero hasta los momentos pues no se maneja otra alternativa. Correcto. Ya hablando en otros temas ahí en Estados Unidos, en la Unión Americana, en temas en agenda, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ha estado ahí en la Casa Blanca, ¿verdad? Tengo entendido. Y ha firmado un acuerdo comercial. Así es. Con Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto de este acuerdo comercial tomando en consideración que hubo algunas protestas? Tengo entendido este... Es más, es más licenciado en materia económica, en ayuda económica, porque sí tenemos entendido pues de que el último punto de agenda que se tiene para esta noche es una cena de gala, en donde van a participar sectores, áreas del sector económico, empresarios. Desde México como de Estados Unidos se tiene preparado lo que es pues una cena de gala. No como tú lo decías también pues en horas del día, también hubieron lo que es protestas afuera de la Casa Blanca. Más que todo cuando el presidente López Obrador de México pues hizo lo que es un homenaje de un arreglo floral en la estatua pues de Benito Juárez y Abraham Lincoln cerca de la Casa Blanca. Y las protestas pues eran de prácticamente mexicanos que estaban ahí con mariachis y todo, unos a favor pues y otros en contra. Uno está a favor porque decía que bueno manejar lo que es las relaciones económicas entre México y Estados Unidos para abrir lo que es pues más fuente de empleo para los mexicanos. Y las personas que estaban en contra pues lo hacían por el hecho de que decían que la presencia pues del presidente mexicano, lo que venía a ser como campaña política a favor de Donald Trump, pero que a ellos pues no se les olvida todos los ataques que han recibido de parte del presidente pues norteamericano hacia la población mexicana. Correcto. Y el caso del otro muchacho en Estados Unidos que provocó tantas protestas, ¿en qué quedó esto, licenciada Colindres? Pues sigue todavía, sigue todavía, pues eso es algo pues que no se ha desaparecido, siguen lo que es las protestas, pero ya en más bajo nivel en contra del racismo precisamente pues el día de ayer se detuvo, se detuvo pues a una persona que hacía lo que es una una acusación llamando al 911 y diciendo pues de que ella estaba siendo atacada por una persona de color y en la cual pues se grabó y era prácticamente una mentira, sin embargo llegaron las autoridades de la policía, esta persona fue detenida y el día de ayer pues lo que es fue llamada a corte para enfrentar lo que es cargos. Miro que ya se conectó nuestro compañero Manuel Avilés, Manuel Avilés, buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches a Ruth, creo que ya está pasada la hora, ya es de noche en Estados Unidos donde está ella. Bien, sí, correcto lo que está sucediendo en esto en cuanto al racismo, lo que está dando en Estados Unidos, lo que está pasando la gente de color en Estados Unidos, no es aceptable a veces, aún nosotros como latinos. Nos cuesta bastante también ser aceptados en Estados Unidos, compañeros, porque la mano de obra fuerte la ponen los latinos y las personas de color en Estados Unidos. Eso es lo que a veces no se logra entender el por qué, pues, tanto a quienes de verdad les van a servir a ellos. Ya la última vez que escuché cómo ha evolucionado a ellos el chequecito que les daban, algunos y al otro que lo estaban dando, pero les estaban bajando la suma de dinero que les daban a los Dreamers. ¿Usted se da cuenta de esto, Ruth, y si las moderaron esto, o aún siguen teniendo problemas los jóvenes? Bueno, con los Dreamers creo que aún todavía hay problemas, ¿verdad? Y que parece que el presidente, pues, Trump todavía está con la idea, pues, de que a estas personas, pues, se le quiten todos esos beneficios. Si hablamos acerca de un bono, como se dice, que se le está dando a las personas porque viven de manera legal en este país, le cuento, Manuel, de que no es un bono gratis que se le está dando. No es un dinero gratis que el gobierno le está dando a estas personas. Recuerden que en este país, pues, las personas hacen lo que es pagan sus impuestos. Y al final de año lo que hace el gobierno es que les retorna una cantidad. Entonces, lo que se ha hecho con este problema del coronavirus es que el gobierno, de acuerdo a una evaluación económica de la presentación de impuestos que usted presenta, le está haciendo como un presupuesto, como adelantándole lo que le puede dar el próximo año. O sea que es como un adelanto. No es un regalo que le están dando a los norteamericanos, como dicen aquí, pues, aquí nada es gratis. Entonces, todas las personas que están de manera legal, que tienen ciudadanía o que tienen su residencia, sí, el gobierno les ha hecho llegar, como dicen, su cheque. Pero ese cheque va a ir descontado de los impuestos que va a pagar este año y del dinero que le van a regresar el próximo. Así que no es gratis como muchas personas lo plantean. Y también, compañero, ¿significa que estos jóvenes van a tener problemas el próximo año con su dinero? Porque recordemos que esta gente vive desde el dinero que el Estado mismo les da. Así es, Manuel, porque aquí nada es de gratis. Aquí el gobierno no da absolutamente nada de gratis. En algún momento, pues, todo el que goza de esos beneficios tiene que pagarlos. Y les voy a contar un ejemplo. Aquí hay muchas personas que dicen, y yo hasta ahora que estoy acá porque lo conozco, los niños viven bien, tienen seguro, médicos, tienen su comida, tienen todo. Cuando están cursando todo su periodo escolar desde que nacen, pues, tienen muy buenos beneficios. Pero lo que a usted no le cuenta es que ese niño, en su primer trabajo, el primer trabajo que esa persona obtiene, siendo ya ciudadana, el primer empleo que ellos tienen, desde su primer cheque, el gobierno empieza a cobrarles. Les empieza a deducir todo lo que ha invertido desde su nacimiento en los hospitales. Y eso, muchas personas que no se lo cuentan. Así que no es nada de... Aquí, le pueden decir, sí, yo tengo un niño americano. Aquí tienen todo, tienen hospitales, tienen todo, porque es la verdad. Pero no le dicen que ese niño, cuando crece y comienza a trabajar desde su primer cheque que recibe, el gobierno empieza automáticamente a descontarle todo lo que ha invertido desde su nacimiento en el hospital. Y eso a usted no se lo cuenta. Sí, qué interesante conocer esos elementos, ¿verdad? Porque hay un bastante... Tato, no te los cuento, Alex. Hay mucha ignorancia con respecto a esos supuestos, entre comillas, beneficios, ¿verdad? No. ¿Verdad? El gobierno se los cobra. Y otra cosa también que hacen muchos hispanos aquí, Alex, ya hablando, pues, de algunos beneficios que reciben los niños acá, es que el gobierno también, los padres de familia reciben como un cheque anual para cada niño. Se supone que ese cheque es para que el padre de familia lo alce para la universidad de sus hijos, porque las universidades aquí son caras. No obstante, la mayoría de hispanos usan ese beneficio para comprarse carros o para mandarlo a sus países de origen. Es raro aquí la persona hispana que utiliza ese dinero para el futuro universitario de sus hijos. Así es. Bueno, interesante la conversación con la licenciada Colindra, que está, pues, ubicada en Estados Unidos. Sí, Manuel. Sí, adelante. Mire que esto, 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 esto nos hace el sentido de algo, la respuesta del diálogo ha sido bueno, porque, inclusive, muchas mujeres, muchas mujeres les gusta ir a parir a Estados Unidos, no porque el hijo sea norteamericano, sino que exactamente por eso, por lo que usted está hablando ahorita, porque hay un cheque anual, creo, que el Estado le proporciona a la madre soltera, por así decirlo, y que la madre, ese dinero, como dice usted, voy a comprar mi carro, voy a hacer mis lujos y todo aquello, pero al final es mentira todo en todo ese ruto. O sea, se tiene que cochear la nueva persona todo su caso. Pues, y vamos a estar, pues, aquí al pendiente, pues, más seguido, transmitiéndole a usted, pues, y todos los oyentes de Sinfonoticias, acerca de las últimas noticias, pues, que suceden aquí en Estados Unidos, tanto del coronavirus, como también, pues, de otros temas importantes y que son necesarios para nuestro país, Honduras. Así que, muchas gracias y hasta la próxima. Bien, buena noche, muchas gracias a la Universidad Colindres, hasta Virginia, Estados Unidos, quien nos está dando esta colaboración para El Reportero Honduras, a través de nuestras diferentes redes sociales y el diario digital El Reportero Honduras. Estamos en las conexiones, búsquenos en YouTube, en nuestro canal, El Reportero Honduras. Muchas gracias, licenciada Colindres, buenas noches. A usted, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gracias. A usted, licenciada Colindres, buenas noches. Bienvenidos. Suscríbete. A usted, licenciada Colindres, buenas noches. A usted, licenciada Colindres, buenas noches.